Daniel Vargas, ¿cómo te va Dani? Dani, bien, bien, acá andamos, en casa Perfecto, ¿estuviste trabajando todo el día hoy? Sí, hace 15 minutos que llegué a mi casa estuve trabajando en la organización así que, pero bien, cuidándonos siempre con todos los protocolos que marca la presidencia así que, pero bien, bien, por suerte bien Dani, ¿cómo es tu laburo en la logística? Yo trabajo en una empresa logística donde manipulamos alimentos o sea que es esencial, así que estamos trabajando con los alimentos esencial trabajamos en una empresa donde no paramos desde que empezó esta cuarentena de allá al 20 de marzo, hasta el día de hoy no paramos estamos poniendo, como dice nuestro secretario general, el pecho y bancando que el país se quede sin alimentación porque mayormente nosotros trabajamos en alimentación lo que es fideos, galletitas y bueno, estamos trabajando, poniendo el pecho con todos los trabajadores ¿en qué zona, Dani? Y nosotros trabajamos en la zona de Tortuguitas y abastece todo el Gran Buenos Aires todo Gran Buenos Aires ¿y cómo se va manejando con el tema de las rutas? ¿algunas intendencias que la hicieron complicada? Y el tema de la ruta, nosotros estamos en un depósito en el cual nuclea todo el abastecimiento de este cliente y de ahí se distribuye a todo Gran Buenos Aires nosotros estamos en un depósito de ahí nosotros distribuimos, cargamos los camiones y de ahí el camionero va a distribuir a todo Gran Buenos Aires no estamos en la ruta, estamos en un centro de acopio como quien se dice Claro, ¿y qué te cuentan los compañeros que tienen que salir dentro de lo que es el conurbano o que tienen que meterse en algunas comunas? Sí, tenemos muchos comentarios de los chicos que la verdad que trabajan plenamente muchas horas y bueno, se arriesgan, se arriesgan el contagio se arriesgan a meterse en los barrios que lamentablemente hoy están pasando un momento muy difícil pero bueno, siempre con los elementos de precaución y todo el respeto que genera esta pandemia se lleva a cabo entregar los pedidos y correr con lo que lleva todo esto pero sí, los muchachos están trabajando bien y a veces se quejan un poco del tráfico de la falencia que hay en las interjudiciales que se dice para poder entrar porque algunos distritos, como vos bien dijiste algunos distritos tienen muchos protocolos y no te dejan entrar directamente pero bueno, tratan de superarla y llevarla con la mejor paciencia que tiene el camionero Y ahí aparece Moyano, ¿no? Y sí, ahí aparece la paciencia de nuestro gran dirigente que es Hugo, que hay que estar paciente y llegar a los puntos más difíciles de Buenos Aires más difíciles Dani, ¿cómo te vas acercando a lo que es el rugby? Y yo me voy acercando te cuento mi historia yo me voy acercando hace 14 años mi hijo era muy superactivo y decidí llevarlo donde me crié yo en San Fernando decidí llevarlo a Virrecer Raviclub que es una institución que está a dos cuadras de mi casa y desde los 6 años mi hijo empezó a me empezó a llevar como quien dice para que se libere un poquito la hiperactividad que tenía y ahí me empezó a gustar me empezó a gustar me empezó a gustar y a mi hijo, por supuesto ver a mi hijo jugar bueno, en ese caso era escuelita de llevarlo y compartir cosas con los otros chicos de su misma edad y fundamentalmente donde ya mi hijo es jugador era un es trabaja mucho en lo social es Virrecer Raviclub donde había chicos de de casas de orfanatos donde venían chicos de la calle donde venían chicos del barrio que mi barrio es muy humilde y mucha gente de la calle para no estar en la calle se van a a compartir una copa de leche una copa de chocolate y ahí le enseñaban el rugby y la verdad que eso eso los fortaleció mucho a todos los chicos que participaban ¿no? y desde ahí empecé a a conocer esta hermosa disciplina que hoy la verdad me encanta me encanta y no me gusta toda la disciplina pero si vos me das a elegir yo me voy por el rugby porque es una disciplina que que quizá me enseñó mucho y y lo vi eh en el crecimiento de mi hijo ¿no? porque te vuelvo a repetir en los 6 años que que está mi hijo y estuvo hasta los 13 años y bueno ahí conocimos camionero rugby club y bueno desde ese entonces ahora está está participando en camionero ¿no? pero ese fue mi 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 fundamento digamos mi mi enseñanza de lo que significa el rugby porque yo la verdad que sabía que existía el rugby pero no no sabía de qué se trataba yo simplemente decía era mucho contacto choque y nada más pero bueno hoy entendiendo y orientándome mucho en la disciplina la verdad que es una disciplina muy muy linda muy linda donde te enseña muchas cosas el rugby es un deporte de valores de humildad de de constancia de superación y y la verdad que uno tiene que sentir el deporte para para poder estar ¿no? porque es una disciplina muy muy hermosa muy hermosa vos sabés que en este tiempo de de pandemia en este tiempo donde uno se va acercando a algunos clubes por lo menos lo que a mí me pasa acá en la zona en la zona sur y de ver algunas necesidades que se van cubriendo también gracias a a camioneros uno se va adentrando de de los valores que que van manejando los clubes de barrio los clubes de barrio que a veces no tienen tanta pomposidad como una institución de primera división o que no la reman como los clubes que quieren crecer como en el caso nuestro y que hacen un trabajo social formidable ¿no? supongo que eso te habrá pasado a vos cuando llegaste al rugby de camioneros no sí claro tal cual tal cual Dani la verdad que que la institución en la cual eh pertenezco y la disciplina de rugby la verdad que trabaja mucho trabaja mucho en lo social trabaja mucho en los chicos en mejorar la calidad de los chicos de de alguna manera formar a los chicos y que que estén en el club que sean parte del club de camioneros porque también viene a la enseñanza del rugby entonces el rugby vos sos parte del club empezás desde chico y los chicos que se vean reflejados en algún momento jugar en primera y que hayan salido de la cantera como quien se dice eso lo llena de valores y de orgullo a cada chico que que está hoy viviendo esta hermosa experiencia de jugar en camioneros rugby club ¿no? pero en lo social también es muy muy bueno gracias a a la institución se trabaja mucho con los chicos le brindan el apoyo el apoyo incondicional el abrazo bueno hoy por este que estamos de esta pandemia también no se puede abrazo pero en otro momento cuando estaba no estaba esta pandemia se lo se lo consolaba con el abrazo con la charla es un grupo de trabajo enorme que tenemos en rugby y todos ponemos un granito de arena para poder conformar la socialidad con los chicos en todas las categorías en todas las divisiones porque somos muchos chicos muchos estamos aproximadamente no me quiero equivocar pero alrededor de 400 450 personas chicos y adolescentes ¿no? está bueno empezar a desglosar lo que son las categorías ¿cuántas categorías hay y cuántos profes en cada una de ellas? y tenemos nosotros tenemos la llamada escuelita que es M6 M6 arranca las categorías M7 M8 M9 M10 y así hasta M15 M15 serían los infantiles que cada cada categoría tiene su profe uno porque son infantiles y solamente se le trata de enseñar lo básico para evitar alguna lesión algún contacto pero siempre se juega también se hacen amistosos con los chicos de la misma categoría ¿no? y después están los M15 que ya son juveniles M16 M17 y bueno ya después salta a la preintermedia a la intermedia y es lo que sería la primera hoy en día ¿no? y cada uno tiene su profe y bueno los adolescentes de M15 a M18 ya tienen sus profesores y ya tienen un preparador físico para poder exigirlo a nivel físicamente a los chicos porque hoy un chico de 15 años no es lo mismo un chico de 15 años hace un par de años atrás hoy un chico de 15 años es una bestia por cómo está la sociedad el mundo digamos ¿no? pero sí después de los 15 tiene su profe preparador físico y tenemos a la doctora también que nos ayuda en el tema de alimentación para los chicos para poder que lleguen a un estatus físico bien al 100% ¿no? porque tienen que estar al 100% para poder competir en esa categoría Dani hablamos de lo que son las estructuras pero también hay predios donde se entrena rugby está el de Escobar y está el de Camino de Cintura con canchas nuevas iluminadas ¿cómo van distribuyendo el trabajo y las categorías? en Camino Cintura tenemos el predio que está cada día mejor excelente los sábados nosotros hacemos infantiles lo que se es infantiles de M6 escuelita de M6 hasta hasta M14 y los martes y jueves hacemos entrenamiento con los chicos de M15 a M17 y a la vez martes y jueves en otro horario más tarde en nocturnos hacemos el entrenamiento de intermedia pre-intermedia y la primera pero son martes y jueves y sábados son los más chiquitos que a la mañana con el sol con los papás mirándolo viendo cómo se desarrolla este hermoso deporte a los chicos que eso la verdad te llena de orgullo estar acompañando al menos a mí me llena de orgullo estar acompañando a mi hijo y creo que a todos los papás del mundo acompañar a su hijo haciendo de hermosa disciplina se generó un movimiento con la creación de camioneros rugby club comentame se generó mucho justamente hoy me estaba acordando de eso que ahora el 7 de agosto cumplimos un año un año de la fundación de camioneros rugby club genera muchas expectativas me la juego genera muchas expectativas pero tenemos que ir paso a paso y ver cómo se dan las condiciones para poder estar en la guard y poder competir a grandes rasgos porque la estructura la tenemos los jugadores la tenemos y el acompañamiento del club lo tenemos también así que tenemos que esperar debido ¿cuáles son los pasos? perdón no te escuché ¿cuáles son los pasos? los pasos a seguir y competir competir hacerse ver hacer amistoso con clubes que ya tuvimos amistosos que están en tercera en desarrollo en la unión jugamos con San Andrés si no me equivoco acá en Mashuit hace antes que empiece la cuarentena y estamos hablando de un club que está en segunda y pudimos ganar ajustadísimo pero pudimos ganar entonces eso es lo que genera el desarrollo de estar a la altura de la circunstancia para jugar de un equipo de primera porque un equipo de primera tiene muchas cosas y nosotros no nos quedamos atrás tenemos los jugadores y tenemos la estructura para poder competir con esta clase de gente que no son nuestros compañeros de otra disciplina ahora vos decías que hay que dar pasos como para poder llegar muchos comentaban que el rugby se está futbolizando entre comillas es decir viste que vos hablabas de los códigos hablabas del comportamiento hablabas bueno el otro día cuando estábamos conversando con un jugador de la primera no viene al caso de qué club y nos decían sí pero ¿sabes qué pasa? que ahora los padres gritan la cosa se hace complicada le protestan más a los árbitros cuando antes se sabía que no se podía se está futbolizando y eso no es tan bueno ¿vos qué opinás? sí mirá yo no lo veo no lo veo de esa de esa parte ¿no? yo lo veo que todavía se sigue manteniendo la conducta en el rugby que son los valores se sigue por algo se elige un capitán en el rugby en el cual el capitán es el único que tiene la autoridad para poder hablar con con el juez ahí es el único que puede hablar lo demás tiene que acompañar y tomar lo que dice el capitán yo no lo veo como la persona que no dijo pero la verdad que al menos cuando nosotros vamos a jugar con la primera siempre lo maneja el capitán y ahí no se grita no se falta respeto al árbitro ni al juez ni a nadie te vuelvo a repetir el juego del rugby es fundamental te enseña muchas cosas muchas cosas hay muchas formas también de de jugar al rugby de ver el desarrollo del rugby una de las formas es el famoso túnel que le llaman en el rugby donde vencedores y vencidos hacen un túnel para aplaudir a los jugadores entre ellos y eso está fuera de lógica fuera de lógica en otro no me quiero meter mucho pero en otro deporte no existe y la verdad que eso eso te llena de orgullo otra de las formas es el el tercer tiempo Dani el tercer tiempo donde se cuenta anécdotas se cuenta lo que pasó en el partido se juntan se hacen amiguismos y eso está bueno la verdad que está bueno en el rugby porque te llena mucho de valores y somos todo amigos somos todo amigos en la cancha hacemos un partido de contacto y después somos todo amigos compartimos una cena un almuerzo y somos todo amigos la verdad que está bueno y es el ejemplo el ejemplo la disciplina de rugby es un ejemplo y hablando de ejemplo que es eso te puedo decir hablando de ejemplo te puedo nombrar a Nelson Bandera que que fue ganador noble de la paz en 1993 y Bandera utilizó el rugby para para destruir los muros raciales de Sudáfrica que existían en Sudáfrica y demostró que con este deporte te enseña la unión la humildad y la lealtad y la verdad que está bueno y yo lo yo lo focalizo como eso y fundamentalmente el respeto lo que significa el rugby qué nos falta técnicamente para poder entrar en la UAR qué impedimento tenemos desde lo técnico desde lo legal desde lo técnico de lo técnico creo que estamos armados ya estamos armados tenemos toda la estructura para estar a la altura de de la UAR para poder entrar después de lo legal la verdad que ahí ya no sé cuál es la parte legal no no me quiero no quiero hablar cosas que no estoy empapado del tema pero pero se están caminando se están caminando para para poder ingresar a la UAR y y poder competir en la cuarta como se llama en rugby en la cuarta y empezar a a subir escalones y llegar a primera algún día que no está muy lejos yo me tengo fe que no está muy lejos y donde donde entramos en la cuarta hay que bancar al presidente ¿no? Entrás en la cuarta ya ya la presión es ya directamente a pelear el campeonato no hay otra no seguro seguro entrar en cuarta ya es un es un logro importante para la institución y y bueno ahí hay que empezar a a a jugar y a demostrar lo que venimos haciendo hace muchos años a demostrar el sacrificio que están haciendo los chicos en en todo justamente en este momento tan difícil que estamos pasando de de la pandemia donde los chicos desde su casa martes y jueves hacemos zoom para poder eh movernos un poco después de 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 los entrenadores hacemos una charla técnica como para para empaparse y no estar no estar aislado después de tanto tiempo ¿no? porque esto genera muchas cosas así entonces tratamos de estar con los chicos de primera para no perder no perder el ritmo cuando volvamos el día de mañana la verdad que eh es incierto esto no sé cuándo vamos a volver ojalá que sea pronto ojalá que sea lo más rápido posible para poder pisar las canchas con nuestros jugadores porque los jugadores también lo necesitan eh están muy fortalecidos esto también los fortalece mucho día a día más para volver a las canchas y y demostrar que están a la altura a la circunstancia y y empezar la la cuarta y empezar a a subir a subir hasta la primera ¿no? que sería un gran logro y una satisfacción enorme para todos en especial para para el presidente Pablo para el presidente honorario y toda su comisión directiva así que sería sería un enorme eh un enorme sacrificio y una enorme emoción para para todos ellos seguro que lo vamos a ver Dani ha sido un gusto muchísimas gracias este fue un placer y bueno esperemos continuar con esta con esta línea y este poder vernos pronto muchísimas gracias por habernos atendido Dale Dani dejame dejame saludar justamente al presidente Pablo Moyano al presidente honorario Hugo Moyano a toda la la comisión directiva a Pablo Campamor y a toda la Secretaría de Deporte por darme la la responsabilidad y la enorme satisfacción de de ser parte de esta hermosa familia y nada Dani muchas gracias que tengas buenas tardes y a cuidarse todos eh y cumplir con con lo que se debe a esta pandemia que lo está arrasando mucho en Argentina muchas gracias